¿Para qué esos ingresos adicionales? Pues tenemos que ir labrando el camino para resolver el problema del conflicto. No estamos cruzados de brazos esperando que terminen las negociaciones de la Habana. Nosotros ya estamos haciendo mucho en la dirección de lo que debe ser un acuerdo de paz. Por ejemplo, en materia de víctimas, en el presupuesto de este año tenemos aproximadamente 7 billones de pesos para la atención de víctimas. En el que presentamos para el año siguiente, para el 2015, son casi 8 billones de pesos. Entonces, piensen ustedes que mientras el país progresa en lo económico, también vamos ya utilizando unos recursos no despreciables para atender a las víctimas. ¿Qué estamos haciendo en el caso de las víctimas? Tenemos una ley promulgada en el 2011 que establece los parámetros claros, concretos, para la atención de las víctimas. Y divide en tres categorías los programas para estos grupos de la población. El primer tipo, programas de asistencia. La asistencia es básicamente a una persona que está en condición de víctima, que está en una condición de pobreza, poderle darle una atención inmediata. Por ejemplo, en salud, en educación, en asistencia judicial, en su identificación. Muchas veces son personas que no se reconocen como víctimas. Y que es necesario que tengan, digamos, un adecuado registro. También estamos haciendo una atención de emergencia, programas de atención de emergencia de carácter humanitario, por ejemplo, en alojamiento, alimentación, retornos y reubicaciones. Y por último, reparación. Porque esa condición de víctima va de la mano de un daño que hay que reparar para que la persona quede compensada y que pueda entonces tener esa indemnización. Bueno, eso se estimó en la ley 1448 de 2011 y el COMPES subsiguiente que estableció ya los cronogramas en materia presupuestal. Se estimó que en la década entre el 2011 y el 2021 tendrá un costo de 55 billones de pesos. Pero eso se hizo bajo un cálculo de que en el país había 4.100.000 víctimas. Y del 2011 para acá, el número de víctimas, de acuerdo al registro único, ha aumentado de 4.1 millones a 6.7 millones de personas. Entonces, como ustedes pueden ver, las necesidades son crecientes, pero también el esfuerzo que viene haciendo año a año el gobierno es enorme. Desde el 2002, cuando en el país se empezó a atender a las víctimas, se han invertido 58 billones de pesos. La mitad de lo que se ha invertido en el 2011 para acá se invirtió entre el 2012, después de la ley de víctimas, y el 2015. La mitad. O sea, el esfuerzo que se está haciendo ahora no tiene paralelo. ¿Cómo se están utilizando estos recursos? Pongamos el ejemplo de los 7.9 billones de pesos del próximo año para víctimas. 3.1 billones para educación y salud a través del Sistema General de Participaciones, el SGP. 1.4 billones este año y 1.9 billones el próximo año para la atención humanitaria, que es básicamente alimentación, alojamiento, retornos, reubicaciones. Para la vivienda y generación de ingresos, es decir, la entrega de casas para las víctimas, se destina el 15% de ese presupuesto de 7.9 billones. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el 100% de los hogares en condición de desplazamiento, es decir, que han sido víctimas de desplazamiento por socios, van a recibir atención el próximo año. Quiero que esto, que normalmente no es el tema que se cubre en las noticias, no es lo que genera el titular, no es, digamos, el elemento que más se destaca. Que el país hoy pueda decir que el 100% de las víctimas de desplazamiento están recibiendo atención humanitaria, es un gran avance. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya estamos atendiendo muchas de las necesidades del post-conflicto con los recursos actuales. Por eso la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los impuestos? ¿Y por qué otra vez el impuesto de patrimonio? Primero, precisamente porque estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos. Primero, de lograr la atención a las víctimas. Segundo, de generar más cobertura a los programas sociales. Tercero, de resolver problemas históricos de infraestructura, un gran cuello de botella en nuestro país. Pero todo esto cobra sentido y se puede entender y se puede explicar si uno logra convencer a los colombianos de que estamos en un punto de infección, estamos en un punto de quiebra. Porque realmente tenemos la posibilidad de dejar atrás muchas de las características, muchos de los problemas del pasado.